Karina Toledo Wong no aceptó la manifestación de la víctima porque no estaba dentro de su jurisdicción. Fiscal de la Nación dispuso separación de Karina Toledo Wong, foto, RNC, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso la separación de la fiscal adjunta provisional, Karina Toledo Wong, que dejó en libertad a acusados en caso de Terramoza violada. El Ministerio Público informó en su cuenta de Twitter que la medida se tomó, luego de recibir el respectivo informe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno. Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso hoy la separación de la fiscal adjunta provisional, Karina Toledo Wong, luego de recibir el respectivo informe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno respecto a su actuación en el caso del abuso sexual a una Terramoza. PIC.twitter.com.fbs4.wqjp2.ministeriopúblico.fiscalía.peru. 15 de junio de 2018. Una terramoza denunció que el conductor Daniel Pérez Fierro de 40 años y el copiloto Marcelino Vicente Palacios Barja, de una empresa de transporte interprovincial, la violaron en la unidad que se dirigía desde Arequipa a Lima. Cuando la víctima rindió su manifestación en Lima, la fiscal Karina Toledo Wong dejó en libertad a los acusados puesto que la denuncia se debió realizar en Nazca donde ocurrió el delito y no en Lima, por lo que no se trata de su jurisdicción. Notas relacionadas Terramoza violada revela que agresores le ofrecieron dinero para no denunciar los ministros del interior responsabiliza a fiscal en caso de Terramoza violada abren investigación a fiscales que vieron. Caso de violación a Terramoza PNP y fiscalía enfrentadas por caso de Terramoza violada, video, chofer y copiloto violaron a Terramoza pero fiscal los deja en libertad, video, publimetro.p.